Agentes de negociado de la policía de Canóvanas encontraron en la noche del viernes el cuerpo de una mujer que falleció tras ser baleada bajo circunstancias que permanecen bajo investigación, confirmó la oficina de prensa de la comandancia de Atorrey. Del mismo modo solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de José Luis Reyes Rivero, sospechoso de haber asesinado a la fémina en su residencia. Reyes Rivero, residente de Canóvanas, fue describido como de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, de tez blanca y ojo sumarrón y con un peso de unas 153 libras. El informe preliminar sostiene que llamadas al sistema de emergencias 911 alertó sobre disparos en la cercanía de la urbanización Jardines de Palmarejo en Canóvanas. Y al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer identificada como Nancy Rosario de 42 años con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. De momento la policía no ha ofrecido detalles sobre lo que ocurrió en la escena, pero no se descarta la posibilidad de que ocurriera un incidente de violencia de género. Nancy Rosario sería la tercera víctima de feminicidio este año en Puerto Rico. Personal del cuerpo de investigaciones criminales de Fajardo están a cargo de la investigación. El comisionado de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, informó el arresto de José Luis Reyes Rivero, a quien se vincula con el asesinato de quien fuera su pareja ocurrido en su residencia en Canóvanas. El hombre llegó hasta el CDT de Ojoaldés Santulce, acompañado de un familiar donde también recibió atención médica, luego de que se lacerara los genitales, huyendo luego del asesinato de la mujer.